En la costa sur de Santa Rosa, cientos de agricultores fueron afectados por la canícula, en la cual los agricultores habían perdido la esperanza de que la cosecha para este año fuera mejor que el año pasado. Un agricultor nos comenta que para esta fecha la milta estaría ya giloteando y a punto de dar su fruto. Un poco escaso, escaso más que todo porque el agua tiene un poco, así un poco, como le dije yo, bastante afectada pues porque no emparejado al lado. Por aquí pues la ayudita de ayer pues venimos a echarle a su ayudita de abono a ver qué dice Dios, si sigue lloviendo pues, venimos a ver qué pasa más adelante. Pues a ver qué, si es que están en, cómo le dije yo, de echarnos la mano otra vez, a ver cómo seguimos. Sí, verdad, pues, como va el, en el invierno no, no se ve que, que no, bueno, ahí Dios lo sabe, ¿no? Yo creo que tiene la última palabra, a ver cómo, en el estamos confiando, puede que no, sigue echando la guita, primero Dios, ¿no? Porque si en verdad, no, afecta a todo, ¿no? Como usted lo está viendo aquí, ¿no? Para la fecha que lleva la milpa, ¿cómo debería estar el tamaño? Ah, ya debería estar más grande. ¿Como a qué tanteo? Ya, como queriendo a, a arrollar, decimos nosotros, ¿ah, cuándo ya va a parar Cojollo? Porque ahorita, está pequeño todavía porque el agua le hizo mal, no está, que se veía terminado, ¿no?